Almacenar Lluvia 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 Tiza 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 Brillante 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 Ruidoso 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 Sediento Sediento Triste 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 Cerca 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 Muchos 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 Zapato 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 Almacenar 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 Lluvia 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 ruidoso sediento sediento triste triste cerca cerca muchos muchos zapato zapato compañera de clases compañera de clases compañera de clases colegio 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 incorrecto 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 entrenar 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 TERMINAR DESCANSO QUE CORRECTO CORRECTO CUAL 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 ESCONDER 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 COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES COLEGIO COLEGIO INCORRECTO INCORRECTO ENTRENAR ENTRENAR TERMINAR 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 DESCANSO 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 QUE 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 CORRECTO 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 CUAL 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 LO SIENTO LO SIENTO LEJOS 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 FIJAR 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 DAMA 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 POR 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 AMABLE 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 AMIGO 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 CINTA canta 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 contar 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 música 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 lo siento lo siento lejos lejos fijar fijar dama por 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 amable amable amigo amigo canta canta contar 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 música música entre 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 SIEMPRE, MINUTO, 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 BIENVENIDO, BIENVENIDO, BIENVENIDO. CUADRADO, 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 ESPERANZA, 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 ELLOS, 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 CASA, 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 CENTRAR, 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 OSCURA, 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 .... río 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 entre entre minuto minuto bienvenido bienvenido cuadrado cuadrado esperanza esperanza ellos ellos casa casa centrar centrar oscuro oscuro río río banda 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 camsado 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 cabeza 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 temeroso 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 LAVAR 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 Largo 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 Apagado 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 Eso 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 Falda 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 Pastel 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 Banda 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 Camsado Camsado Cabeza Cabeza Temeroso 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 Lavar 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 Largo 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 Apagado 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 Eso Eso Falso Falda 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 Pastel 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 Hala Falda 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 harina 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 a a a a ver 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 dirección 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 suficiente 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 uva 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 Pato 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 Fácil 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 Cuando 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 Hala Hala Arena Arena A A Ver Ver Dirección 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 Suficiente 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 Uva 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 Pato Pato Fácil 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 Cuando Cuando Otro 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 Poner Poner Barato 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 Globo 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 Caliente 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 Círculo Círculo Hecho 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 Ensalada 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 Avión 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 Otro Otro Poner Poner Barato Barato Globo Globo Caliente Caliente Casete Casete Círculo 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 Hecho 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 Ensalada 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 Avión 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 Seguro 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 Gratis 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 Ropa Marzo 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 Terminado 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 Debajo 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 Matar 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 Azul 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 Práctica 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 Fruta 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 Seguro Seguro Gratis Gratis Ropa Ropa Marzo Marzo Terminado Terminado Debajo 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 Matar 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 Azul 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 Práctica 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 enfermo norte 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 arriba 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 beber 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 cruzar 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 odio 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 Marrón 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 Imagen 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 Cerrar 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 Oportunidad 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 Enfermo Enfermo Norte Norte Arriba 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 Beber Beber Cruzar Cruzar Odio 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 Marrón 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 Imagen Imagen Cerrar 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 Oportunidad 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 Risa 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 Sonreír 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 Pintar pintar semana 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 día 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 seco 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 padre 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 reloj 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 Semana. Día. Día. Seco. Seco. Padre. Padre. Reloj. Reloj. Obtener. Obtener. Sur. Sur. Gracias. 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 Almuerzo. 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 Viento. 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 Labio. 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 Afuera. 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 Subida. 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 su vida perro 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 olvidar 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 arroz 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 pobre 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 gracias gracias almuerzo almuerzo viento viento labio labio afuera afuera su vida su vida su vida perro perro olvidar olvidar arroz 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 pobre 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 pesado 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 volverse 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 colina 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 punto 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 computadora 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 caballo 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 juego a través de a través de a través de a través de años 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 impresión 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 Pesado Volverse Colina Punto Punto Computadora Computadora Caballo Caballo Juego Juego A través de A través de Años Años Impresión Impresión O O O O La 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 Firmar 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 Tranquilo Paga 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 Delgado 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 Nota 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 Borrador 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 Sí Si Sí 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 Piloto 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 O O La La Firmar Firmar Tranquilo Tranquilo Paga Paga Delgado Delgado Nota Nota Borrador Borrador Sí Sí Piloto Flor 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 Correo 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 Queso 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 junto a de 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 pie 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 cortar 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 como 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 enviar 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 manguera 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 flor flor correo 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 queso queso junto a junto a junto a de de pie u y un pro de s Cortar. Cortar. Cómo. Cómo. Enviar. Enviar. Manguera. Manguera. Vaca. 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 Escritorio. 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 Café. 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 Mediante. 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 bolso mañana 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 siguiente 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 dibujar dibujar que 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 vaca vaca escritorio escritorio café mediante 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 madre madre bolso bolso mañana 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 siguiente 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 dibujar 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 que 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 encuentro alrededor 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 Lado 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 Sopa 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 Rodilla 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 Puede 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 Vote 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 Vestir 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 Crecer Prueba 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 Querer 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 Alrededor Alrededor Lado Lado Sopa Sopa Rodilla Rodilla Puede Puede Bote Bote Vestir Vestir Crecer Prueba Prueba Querer Querer Cambio 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 Detrás 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces dormir suave 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 en punto en punto en punto en punto comprar 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 cada 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 huelga 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 grupo 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 cambio 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 detrás 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 dos veces dos veces dormir 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 suave 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 en punto 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 huelga grupo gen gen famoso 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 ojo 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 marcar llave 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 muy álbum 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 silla 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 hermano 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 agua agu a agua 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 en En Famoso Ojo Ojo Marcar Llave Llave Muy Muy Álbum Álbum Silla Silla Hermano Hermano Agua Agua Amplio 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 Quemar 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 Árbol 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 Comienzo 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 señor solamente rosado 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 ahora 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 caso 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 negro 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 árbol comienzo comienzo señor 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 por no l l un Rosado. Rosado. Ahora. Ahora. Caso. Caso. Negro. Negro. Completo. 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 Construir. 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 Utilizar. 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 Utilizar Pedir 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 Decir 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 Vacaciones 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 Tratar 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 Cena 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 Todavía 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 Paso 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 Completo Completo Construir 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 Utilizar Utilizar Pedir 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 Decir 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 Vacaciones 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 Descambres Trat 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 Cena Todavía Todavía Paso Oveja 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 Extraño 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 Fumar 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 Mesa 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 Acampar 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 Fecha 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 Oscilación 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Sorpresa 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 Piso 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 Oveja Oveja Extraño 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 Fumar 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 Acampar Acampar Fumar Fumar Fecha 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 Oscilación Oveja Oscilación 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 sorpresa sorpresa piso piso mentira 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 clima 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 escucha 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 estúpido 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 violín 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 camino 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 piscina 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 Bandera 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 Caminar 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 Isla 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 Mentira Mentira Clima Clima Escucha Escucha Estúpido Estúpido Violín Violín Camino Camino Piscina Piscina Bandera 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 Caminar Caminar Isla 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 Leer 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 Agujero 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 Oeste 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 bañera 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 ella 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 pantalones 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 solo 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 trabajo 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 lo 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 Espacio 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 Leer Leer Agujero Agujero Oeste Bañera Ella Pantalones Pantalones Solo Solo Trabajo Trabajo Tuvo Tuvo Espacio Mapa 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 Mira 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 Pierna 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 Mapa Recoger Mapa 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 Joven Joven Nadar 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 Ducha 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 Acto 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 Bolsillo 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 Mapa Mapa Mira Mira Pierna Pierna Recoger Recoger Nieve Nieve Joven 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 Nadar Nadar Ducha 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 Acto 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 Bolsillo 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 Saber 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 Montaña 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 Derecho 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 Disparo 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 Medio 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 Calendario 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 Bebe 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 Policía Policía Aeropuerto 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 Jugar 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 Montaña. Derecho. Derecho. Disparo. Disparo. Medio. Medio. Calendario. Calendario. Bebé. Bebé. Policía. Policía. Aeropuerto. Aeropuerto. Jugar. Jugar. Introducir. 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 Listo. 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 Pelo. 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 Redondo. 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 Mujer. 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 Botón. 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 Lámpara. 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 Sal. 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 Dólar. 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 Brazo. 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 Introducir. Introducir. Listo. Listo. Pelo. 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 Redondo. Redondo. Mujer. Mujer. botón. 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 L Совes de razón. dólar dólar brazo ser 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 fútbol 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 petróleo 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 aprender 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 yo 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 cumpleaños 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 gerir 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 Presente 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 Ciervo 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 Lucha 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 Ser Ser Fútbol Fútbol Petróleo Petróleo Aprender Aprender Yo 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 Cumpleaños Cumpleaños Gerir 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 Presente 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 Ciervo Ciervo Lucha 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 Clase 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 Para 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 Morir 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 Dentro 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 bolígrafo 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 habitación 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 responder 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 problema 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 una vez una vez una vez una vez una vez Cosa Clase Para Morir Morir Dentro Dentro Bolígrafo Bolígrafo Habitación Habitación Responder Responder Problema Problema Una vez Una vez Cosa Cosa Sonar 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 Suelo 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 Otoño 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 Oso 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 Conducir Conducir Otoño Conducir Otoño Conducir Televisión 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tambor Sonar Suelo Otoño Otoño Ocurrir Ocurrir Oso Oso Rico Rico Conducir Conducir Televisión Televisión ¿Por qué? ¿Por qué? Tambor Tambor Enfermera 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 Reunirse 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 Nombre 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 Debera 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 Curso 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 Abuela 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 Guerra 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 Cero 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 Llenar 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 Noticias 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 Enfermera 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 Reunirse Reunirse Nombre 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 Debera Debera Curso 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 Abuela 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 Guerra Guerra Aer Cerro 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 Llenar Cero 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 Llenar Llenar Playa 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 Aire 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 Abajo 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 Esta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antiguo Antiguo Número 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 mercado mercado ganar 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 playa playa aire aire abajo abajo está esta por qué por qué rey antiguo antiguo número mercado 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 ganar ganar deporte 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 Toque. Toque. Pared. 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 Calentar. 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 Corazón. 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 Regla. 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 Llorar. 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 Llegar. 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 Guante. 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 Desayuno. 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 Deporte. Deporte. Toque Toque Pared Pared Calentar Calentar Corazón Regla Regla Llorar Llorar Llegar Llegar Guante Guante Desayuno Desayuno Muerto 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 Tablero 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 Dedo 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 Hora 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 abierto 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 empujar 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 carne 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 juguete 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 estrella 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 suerte 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 muerto muerto Tablero Tablero Dedo Dedo Hora Hora Abierto Abierto Empujar Empujar Carne Carne Juguete Juguete Estrella Estrella Suerte Suerte Espejo 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 Pregunta 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 estudiar palo 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 tarde 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 grabar 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 temporada 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 excitar 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 Pocos 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 Banco 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 Espejo Espejo Pregunta Pregunta Estudiar Estudiar Palo Palo Tarde Tarde Grabar Grabar Temporada 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 Excitar Excitar Pocos 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 Banco 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 Plata 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 Hija 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 Pocos Dios Otra Vez Otra Vez Otra Vez Izquierda 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 Visitar. Tío. 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 Enseñar. 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 Hermoso. 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 Guitarra. 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 Plata. Plata. Hija. 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 Dios. Dios. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Izquierda. Izquierda. Visitar. Visitar. Tío. Tío. Excercer. Enseñar. Enseñar. Hermoso. Hermoso. Guitarra Guitarra Grande 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 Tenedor 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 Puntuación 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 Blanco 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 Patata Patata Puerta 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 Dar 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 Vegetal 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 Trozo 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 Campo 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 Grande Grande Tenedor Tenedor Puntuación Puntuación Blanco Blanco Patata 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 Puerta 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 Vegetal 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 Trozo 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 Campo 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 Gritar 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 Sueño Suem Sueño 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 Mantequilla 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 Escalera 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 Enojado 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 Giro 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 Madera 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 Fin 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 Supermercado 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 Dulce. Dulce. Gritar. Gritar. Sueño. Sueño. Mantequilla. Mantequilla. Escalera. Escalera. Enojado. Enojado. Giro. Giro. Madera. Madera. Fin. Fin. Supermercado. Supermercado. Dulce. Dulce. Video. 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 Palabra. 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 Estación. 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 Guay. 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 Placer. 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 Calcetín. 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 Excursionismo. 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 Repetir. 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 Tomate. 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 Recuerda. Video. Video. Palabra. Palabra. Estación. Estación. Guay. Guay. Placer. Placer. Calcetín. Calcetín. Excursionismo. Excursionismo. Recursionismo. Repetir. Repetir. Tómate. Tómate. Recuerda. Recuerda. Enfermos. 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 Empezar. 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 Niña. 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 Pequeña. 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 Oír. 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 Corbata. 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 Tinta. 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 Entender. 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 Estufa. 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 Cama. 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 Niña. Pequeña. Pequeña. Oír. Oír. Corbata. Corbata. Tinta. Tinta. Entender. Entender. Estufa. Estufa. Cama. Cama. Cepillo. 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 Campana. 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 Jardín. 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 Modelo. 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 S. 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 Pasar. 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 Leche. 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 Cera. 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 Lago. 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 Apartamento. 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 Cepillo. Cepillo. Campana. Campana. Jardín. Jardín. Modelo. Modelo. S. Pasar. Pasar. Leche. Leche. Cera. Cera. Lago. Lago. Apartamento. Apartamento. Restaurante. 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 Arcoiris. 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 Libro. 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 Hablar. 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 Sostener. 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 Amarillo. 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 autobús perder 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 hace 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 golpe 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 restaurante restaurante arco iris arco iris libro libro hablar 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 sostener sostener amarillo amarillo autobús 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 perder 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 hace 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 golpe 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 c c c c c c c c c cielo millón 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 Seguir 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Salir 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 Este 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 Granja 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 Sucio 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 Llamada 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 Traer 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 Cielo 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 Millón 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 Seguir 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Salir Salir Perer Seguir Este Granja. Granja. Sucio. Sucio. Llamada. Llamada. Traer. Traer. Ocupado. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Nosotros. 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 Iglesia. 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 Viaje. 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 Bajo. 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 Temprano. 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 Línea. 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 Té. 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 Ocupado. Ocupado. Té. 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 viaje bajo bajo y y temprano temprano linea linea te te rápido 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 oficina 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 grueso ¡Grueso! 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 ¡Feliz! 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 ¡Hermana! 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 ¡Conjunto! ¡Conjunto! Conjunto Hombre 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 ¿Quién? 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 Reina 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 Mano 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 Rápido Rápido Oficina Oficina Grueso Grueso Feliz Feliz Hermana Hermana Conjunto 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 Hombre 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 pollo biblioteca biblioteca prisa 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 estrecho 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 importar 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 frente 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 ventana 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 Lista 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 Hierba 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 Desde 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 Pollo Pollo Biblioteca Biblioteca Prisa Prisa Estrecho Estrecho Importar Importar Frente Frente Ventana 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 Lista Lista Hierba 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 Desde Desde Diccionario 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 Entra 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 Espectáculo. 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 No. 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 Cocina. 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 Vender. 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 Tenis. 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 Cuchara. 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 Ciudad. 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 Velocidad. 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 Diccionario. Diccionario. Ente. Entre. Entre. Espectáculo. Espectáculo. No. No. Cucina. Cucina. Cocina. Cocina. Vender. Vender. Tenis. Tenis. Cuchara. Cuchara. Ciudad. Ciudad. Velocidad. Velocidad. Último. 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 Boca. 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 Cesta. 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 Hambriento. 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 patinar 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 casar 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 oro 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 melón 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 plátano 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 crema 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 último último boca boca cesta 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 hambriento 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 casar 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 american sponsoring water oro melón melón plátano plátano crema crema hacer 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 ejercicio 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 manzana 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 Soplo. 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 Ayuda. 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 Cortina. 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 Lección. 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 Palillo. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Gente. 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 Hacer. Hacer. Ejercicio. Ejercicio. Manzana. Manzana. Soplo. Soplo. Ayuda. 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 Cortina. Cortina. Lección. Lección. Palillo. 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 Así que. Así que. Gente Gente Vacío 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 Carta 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 Danza 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 Estudiante 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 tormenta 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 con 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 gastar 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 cubrir 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 mismo 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 llevar 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 vacío 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 carta danza 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 estudiante estudiante tormenta 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 con 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 gastar calor Firme yo o mas la al templo gallina gallina regreso pájaro 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 mar 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 tamaño mar 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 gallina 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 regreso regreso gallina 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 mar 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 hielo encontrar 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 vela 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 hei 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 planta 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 vaso 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 león 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 plato 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 multa 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 cuello 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 a lo largo 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 encontrar encontrar vela vela ahí ahí planta planta vaso vaso león león plato plato multa multa cuello cuello a lo largo a lo largo vestido 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 peligroso 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 Algunos. Algunos. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Justa. 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 Jalar. 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 Cuerpo. 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 Difícil. 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 Caja. 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 película vestido peligroso peligroso algunos algunos lápiz de color lápiz de color justa justa alar alar cuerpo cuerpo difícil difícil caja caja película película junpan 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 tener 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 mitad 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 dom 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 sombrero 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 mucho 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 movimiento 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 lápiz 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 Diapositiva 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 Como Como Jumpan Jumpan Tener Tener Mitad Dom Dom Sombrero Mucho 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 Diapositiva Diapositiva Como 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 Partido 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 boleto 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 patada 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 equipo 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 piedra 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 botella 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 prima 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 azúcar 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 oreja 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 Partido. Partido. Boleto. Boleto. Patada. Patada. Equipo. Equipo. Piedra. Piedra. Ayer. Ayer. Botella. Botella. Prima. Prima. Azúcar. Azúcar. Oreja. Oreja. Pueblo. 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 Lánfar. 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 Excusa. 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 Hijo. 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 familia. Tía. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Gusto. 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 gusto hoja mayo 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 pueblo pueblo Lánzar Lánzar Excusa Excusa Hijo Hijo Familia Familia Tía Tía Por supuesto Por supuesto gusto 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 hoja hoja mayo mayo Puente 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 Par Página 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 Tierra 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 Acerca de Tonto 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 Cinta 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 Bien 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 País 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 Alguna Alguna Puente 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 Par Par Página Página Tierra Tierra Acerca de Acerca de Acerca de Cinta 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 LUNA PEQUEÑO 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 NOCHE 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 NUBE 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 DELETREAR 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 LUGAR 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 DEJAR 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 mañana 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 dónde 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 golpear 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 hoy 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 pequeño pequeño noche noche nube 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 deletrear deletrear lugar 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 dejar 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 mañana 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 dónde 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 golpe golpear golpear hoy hoy dupe 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 Cocinar. Jugo. 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 Forma. 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 Alfiler. 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 Divertido. 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 Permanecer. 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 Residuos. 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 Gato. 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 Teléfono. 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 Dúbdo. 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 Cocinar. Cocinar. Jugo. Jugo. Forma. Forma. Alfiler. Alfiler. Divertido. 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 Permanecer. 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 Residuos. 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 Gato. Gato. Teléfono. Teléfono. Detener. 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 Gris. 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 Mono. 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 Pero. 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 Papel. 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 Niño. 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 Dinero. 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 Historia. 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 Calle. 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 Acuñar. 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 Detener. Detener. gris gris mono mono pero pero papel papel niño niño dinero dinero historia historia calle calle acuñar acuñar rodar 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 primavera 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 LIMPIAR ALTO ALTO NUEVO 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 BONITA 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 UNIRSE 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 LENTO 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 RUIDO 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 RODAR PRIMAVERA 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 LIMPIAR LIMPIAR ALTO 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 UNIRSE UNIRSE LENTO 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 RUIDO RUIDO NARIZ 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 MUÑECA 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 ENCARGAR ENCARGARSE PRONTO PRONTO ATRÁS 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 GENIAL 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 CAPA 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 Espere espere rojo 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 escribir 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 muñeca muñeca encargarse de encargarse de pronto pronto atrás atras genial genial capa capa espere espere rojo rojo escribir 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 amor amor verano 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 tomar 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 paseo 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 corris corres 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 CAMIÓN MES 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 ALEGRE 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 PORTÓN 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 Cien AMOR AMOR VERANO VERANO TOMAR TOMAR PASEO PASEO CORRER CORRER CAMIÓN CAMIÓN MES MES ALEGRE 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 PORTÓN 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 VEN 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 Camisa 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 Haki 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 Oler 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 Bicicleta 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 También También Pensar 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 Sentar 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 pez fuerte ven ven camisa camisa haki haki oler oler bicicleta 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 también también pensar pensar sentar pez 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 fuerte fuerte excelente 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 ejemplo 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 póster 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 luna 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 Profundo Anillo 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 Excelente Excelente Ejemplo Póster Póster Luna Luna Captura Captura Mil Mil Invierno 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 Cámara Cámara Profundo Profundo Anillo 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 Vivir 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 La carretera 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 rosa 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 cerdo 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 pera 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 parte superior parte superior parte superior parte superior hasta que hasta que hasta que hasta que si 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 Pera Parte superior Parte superior ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sí Sí Hasta Hasta Cara Cara Preguntarse 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 Esquina 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 Gordo 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 Con ASIENTO SERVICIO DELFÍN DESPUÉS 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 NARANJA 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 PREGUNTARSE ESQUINA ESQUINA GORDO ASIENTO SERVICIO SERVICIO DELFÍN DELFÍN DESPUÉS DESPUÉS TIENDA TIENDA AGRADABLE AGRADABLE DISFRUTAR 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 CORTO 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 TECHO 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 DEBE DEBE FRÍO 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 CENCO CUENCO 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 MOTOR 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 Diente 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 Año 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 Agrade Agrade Disfrutar Disfrutar Corto Corto Techo Techo Debe Debe Frío Frío Cuenco Cuenco Motor 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 Diente 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 Año Año Hombro 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 Malo 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 Cambiar 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 Pino 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 Cuidado 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 Mundo 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 Volar 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 SENSACIÓN HUEVO 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 VAPOR 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 HOMBRO HOMBRO MALO MALO CAMBIAR CAMBIAR PINO PINO CUIDADO CUIDADO MUNDO 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 VOLAR VOLAR SENSACIÓN 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 HUEVO 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 VAPOR 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 METRO 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 Mojado 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 Jabón 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 Siempre 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 Selva 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 Perdón 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 Verde 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 Juntos 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 JABÓN SIEMPRE SELVA PERDÓN VERDE JUNTOS ENTONCES ENTONCES NUNCA NUNCA Paz 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 BUENO CUTILLO 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 IR 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 TODOS 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 NUNCA HAMBURGESA 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 Fresa, 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 fresa. Despertar, despertar, despertar. Despertar, débiles, 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 débiles. Paz, paz. Bueno, bueno. Cuchillo, cuchillo. Ir, todos. Todos, todos. Hamburguesa, hamburguesa. Mantener, mantener. Mantener. Fresa, fresa. Despertar, despertar. Despertar. Débiles, débiles. Cohete. 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 Tipo. Tipo A menudo A menudo A menudo A menudo Dirigir Fuego 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 Sello 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 Comer Comer Fresco 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 Necesitar 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 Bola 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 Cohete Cohete Tipo 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 A menudo A menudo A menudo Dirigir 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 Fuego 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 Sello 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 Fresco. Fresco. Necesitar. Necesitar. Bola. Bola.